Alright, Shalom, antes de comenzar queremos dar toda gloria, toda honra y todas alabanzas a Yeháhu, Baha'a Shem, Yeháhu Shad, Baha'a Shem, Rokakodesh. Queremos dar doble honores a los ancianos y apóstoles de la Gran Pía de Molinos, los que nos enseñaron esta verdad, alright? Y básicamente vamos a estar hablando de un video que vimos, man, ok? Un video de cómo han tratado las tribus de Norte, más específicamente a los de la tribu de Issachar, alright? Los de la tribu de Issachar son ustedes llamados mexicanos, man, ok? En el hebreo es Yashachar, ok? Y básicamente vamos a estar hablando de los Edomitas, alright? Que son los llamados caucásicos, los que se andan llamando el hombre blanco, man, alright? Porque ellos en el video básicamente, y vamos a poner el video en el, vamos a poner el link del video en el description, ok? Y básicamente ustedes hermanos pueden ver el video, y básicamente en el video, alright? Estos Edomitas, man, enseña cómo eran ellos contra nosotros, man, alright? Los trataban como animales, man, porque en el video lo que estaba pasando es que ellos básicamente, ellos tomaban a los mexicanos y los abusaban, man, los humillaban, man, alright? Porque lo que hacían es que inventaron una mentira estos gringos, man, alright? Diciendo que tenían, ellos tenían enfermedades, alright? Que tenían animales, smallpox, todas estas enfermedades estaban inventando que tenemos insectos en el pelo, que teníamos insectos, piojos y todo eso. Ellos estaban mintiendo y inventaron eso, man. Y que inventaron eso específicamente, man, para echarle químicos, alright? Que para matar animales, man, veneno básicamente, alright? No solo eso, man, pero abusaban a los hombres, alright? Lo humillaban a los hombres y a las mujeres, man. Dijo un, I think it was, was it Issacar that said it about the women? Yes. Yeah, dijo también un mexicano en el video, un de la tribu de Issacar, man, dijo que a las mujeres, a los hombres también los desnudaban, man, y a las mujeres las desnudaban y los policías les tomaban fotos para ponerlas en bars, man. Y esta mujer, ella trabajaba en uno de esos campos. Yep. Y ella vio eso físicamente en ese tiempo. Con. Yeah, y solo estamos haciendo este video para enseñarle a ustedes, latinos, man, para los sinceros, para enseñarle que estos edomitas, man, ellos no te quieren, man, los gringos te odian, man, alright? Ellos odian a los negros, latinos y nativos americanos, porque nosotros somos los hijos de Israel, man, alright? Y ellos te odian todavía hasta este día, ok? Por eso es que estamos haciendo este video para enseñarle a ustedes, man, la verdad de las escrituras, porque eso es bíblico, alright? El Señor nos deja saber quiénes son ellos, man, alright? Y nos deja saber por qué están pasando estas cosas, man. Y estos diablos, alright, van a pagar, ok? Y eso está escrito en las escrituras, man, alright? Va a haber recompensa a estos diablos por los que lo hicieron a nosotros, man, okay? Real quick, let me get a scripture real quick in Thessalonians, alright? Is that cool? Yeah. Okay, porque el Señor dijo que va a haber, vamos a tener una recompensa, man, alright? Give me one second. Okay, let me see, what was it, first Thessalonians? Segundo Thessalonians 1 y 6, porque es justo delante de Dios, Jaup Hashemiah Oshai, pagar con tribulación a los que os atribulen. Y eso es en el Nuevo Testamento. Atribulan, Salaki, yeah, eso es en el Nuevo Testamento, man, alright? Y estos gringos, man, han puesto tribulación y los han puesto por tantas cosas a nuestra gente, man, alright? Y ustedes gringos, man, alright, van a pagar, man, okay? El espíritu del gringo, el espíritu del diablo. Jaup. Porque tú tienes gente de nuestra nación, de Israel, que ellos se miran, ellos se miran semejante de un gringo. Ja, tenemos, hay de nuestro pueblo que se pueden mirar como ellos, pero no son Edomitas, alright? Y hay Edomitas que se miran como nosotros, you know? Let's go, go ahead, I'll put the verse groups a lot. Este es el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Porque si ha dicho el Señor Yahweh de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque Él, que os toca, toca a la niña de su ojo. Ja, y quién es, y de qué está hablando eso, man? Eso está hablando de, básicamente, los que los han hecho daño a nosotros, la nación de Israel, man. Las otras naciones. Sí, las otras naciones. ¿Verdad en el Psalm 83? Ja. Ja. Las otras naciones, man, los han hecho daño a nosotros, man. Okay? ¿Y qué? ¿Qué dijo el Señor, man? Dijo que va, 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 básicamente, all right, no, los que los han hecho daño a nosotros, man, no se han escapado, all right? Todas las naciones que los han hecho daño van a pagar, man, all right? Cuando tú lees el libro de Zacarías, capítulo 14, man, habla de que, básicamente, todos los que los han hecho, los que los han, digamos, los han tenido en cautividad a nosotros, man, nosotros los vamos a tener a ellos como esclavos, man. Ha hecho daño a nosotros. Mm-hmm. Kind of, yeah. Mm-hmm. Give me one second. Yeah, Psalm 83. Oh, yeah, there? Yeah, Psalm 83 and, um, one. Porque, de verdad, tú lees historias y historias de Israel, you know, y ellos van a estos, a sus objetos de estos, a otra gente, de estas otras naciones, este es solo un ejemplo de este video que estamos hablando, you know, es solo un ejemplo. Yep. All right? Yep, esto es solo un ejemplo porque eso sí es malo, man, pero estos diablos, man, los han hecho peor que eso. All right? Eso fue algo no tanto como las otras cosas que los han hecho, man. Ellos antes los colgaban también como hacían a nuestros hermanos del Reino del Sur, man. Los colgaban en público, man. All right? Los conquistadores, man. Oh, man. Las cosas que los hacían. Eso era antes. Yeah, y eso fue antes, man. All right? Y esas cosas los hacían a nosotros, man. All right? Por eso, ¿por qué ustedes latinos piensan que tienen nombres de España, man? Los otros no somos de España. Somos de Israel, man. No tenemos ni nombres hebreos. All right? ¿Por qué tú piensas que tienen un apellido de España, man? Porque los conquistaron estos diablos, man. Y ellos van a pagar por haciendo eso con nosotros. Hablamos el idioma de español. Yeah, y eso no es nuestro idioma para ustedes que tienen ese gran orgullo de hablar español, man. Eso no es nuestro idioma, man. Inglés tampoco. Yeah, ni inglés tampoco, man. Nuestra lengua es el hebreo, man. Blasho an kodash. Ay bar ya. Lengua santo. Yep. Yeah, Salmos 83, versículo 1. Oh, Dios, no guardes silencio. No caes, oh, Dios, ni te estés... Ni te estés... Ni estés quieto. Porque hay aquí que rugen tus enemigos. Y aquí no son los enemigos del Señor. Vamos a leerlo. Coger, bro. Y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Yeah, ¿y quién es el pueblo de Yeháhuah, man? All right? ¿Quién es el pueblo de Yeháhuah, Bashiach, Miao, Shai? Ustedes llamados negros, latinos y nativos americanos, man. De tus tribus, man. All right? Go ahead. Contra tu pueblo han consultado... Consultado, ajá. Astuta, astuta y secretamente. Yeah, porque estos otros pueblos, ellos básicamente... ¿Qué pasó con nosotros, man? Perdimos nuestra identidad. All right? ¿Por qué? Porque estos pueblos y no estas otras naciones que no son israelitas, man, no los quieren. All right? Y ellos se juntan contra nosotros, man. Yeah, you say that. Yep. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho venir... Dicho. Oh, con... Han dicho venir y destruyámoslos... Destruyámoslos... Para que no sean un nación. Mm-hmm. Para que no sean nación. Yeah, man. Y para ustedes, latinos, man, ¿cuántos de esas otras naciones están diciendo que son israelitas? Mm-hmm. Ni una. Tú miras a los de tu pueblo diciéndote quién tú sos. All right? Yeah. Los que estamos en las calles profetizando. All right? Enseñándole a nuestro pueblo. Los otros fuimos llamados por Jehová, Hashem y Aboshai para enseñarte quiénes son, man. All right? ¿Y qué? Estas otras naciones no te van a decir, man. ¿Ok? Go ahead. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Mm-hmm. Yeah, exactamente, man. Porque estas naciones... ¿Qué pasa cuando Israel está, digamos, están con el Señor, man? ¿Qué pasaba cuando la nación de Israel no estaba pecando, man? Y estaba haciendo lo correcto delante de Jehová, Hashem y Aboshai? Nadie los podía tocar, man. No podían ganar en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios estaba con nosotros, man. ¿Pero qué pasaba cuando pecábamos, man? Oh, I wish we can get that scripture in Judith. Cuando no pecábamos, man. Cuando pecábamos, Zaváquia, las otras naciones, man, podían ganar en contra de nosotros. ¿Ok? I wish we could get that one in Judith. Salah. The wonderful... Yeah, where it says, you know, when they weren't... We can't get it right now. Lords will get it in this English one. Go ahead, though. Versículo... What was it? Versículo 15. Ah, 5. 5. Oh, yeah, yeah. Versículo 5, Salah. Porque se confabulan de corazón a uno. A una, Salah. Porque contra ti han hecho alianza. Alianza, ajá. Las tiendas... Oh, yeah, I was gonna say, you know. Iba a decir que porque se confabulan, you know. Básicamente, estos otros pueblos se juntan, you know. Y hacen planes, you know. En contra los israelitas, man. En secreto. Yeah, exactamente. You know. Go ahead. Versículo 6. Y quizá las listas a la otra gente que son nuestros enemigos. Sí, esto básicamente va a dar la lista de los enemigos. Pero más... Okay, go ahead. Read it. It's a lot. Let me leave them. Yeah. Las tiendas de los Edomitas. Yeah, y vamos más a hablar de los Edomitas que las otras naciones ahorita. Específicamente para este video. Porque, you know, estos diablos, man. You know, you're going to the next one? 12 and 10. Yeah, porque es... Oh, Sarat. Yeah. Porque estos diablos, man. ¿Qué hicieron? Ellos son los número uno para oprimirlos, man. Para hacerlos daño, man. Oh, no. Isaiah. Oh, Isaiah 10. Yeah, yeah, yeah. Pero estos Edomitas, man, son los número uno para hacer los daños, man. All right. Los dañan enfermedades. ¿Qué hicieron con la tribu de Gad, man? All right. Los indios de Norteamérica, man. Les dieron... What did they give them? They gave them blankets with smallpox, right? Yeah, les dieron... Básicamente, les dieron... Les trataron de ayudar. Eso es lo que uno... Ayudar. Yeah, ayudar. No estaban tratando de ayudarlos, sino que les dieron enfermedades para matarlos, man. Y eso eran nuestros hermanos. Y eso hicieron daño a los de ese car. Yeah. Pues hablamos antes que... Que ha sido... Oh, por poner un veneno... Todo el cuerpo... Yeah, les echaban veneno, básicamente, you know. Y diciendo que no es para ti, es importante. Yeah, pero les decían que era para ayudarles, man. Puras mentiras, man. Estos edomitas, los gringos, el llamado blanco es un diablo, man. All right. Ellos son mentirosos, man. Y por eso es que el Señor no los ama, man. El Señor los rechaza a ellos. Los rechazó a los edomitas, man. A los gringos, man. De Isaías... De los llamados gringos, ¿sabes? Del libro Isaías 10 y 1. Yep. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben, ¿sabes? ¿sabes? Prescriben tiranía. Yeah, y quiénes son los que hacen eso, man? Estos edomitas, man. All right. ¿Y qué? ¿Tú miras cuando a los tribus del norte, man? Los que tratan de venir a América, man. ¿Ellos no los quieren dejar entrar? All right. ¿Qué más, man? All right. Hacen tantas cosas en contra de nosotros, man. No los quieren dejar entrar. Cuando venimos, los han hasta matado, man. All right. Hay leyes que tú puedes ser un homosexual. Yeah. Vemos eso de los tribus del norte también. I want to say something real quick, you know. Porque ¿qué hacen estos gringos, man? Ellos cuando tratan de venir nuestros hermanos aquí, en primer lugar, esta tierra no son de estos gringos, man. All right. Y ellos tratan de venir, all right. ¿Y qué hacen los edomitas, man? Los matan. All right. Eso es lo que ellos hacen, man. Okay. Okay. Ahora voy a leer un libro del libro de Eclesiásticos. All right. Este es el libro de Eclesiásticos, capítulo 12 y versículo 10. Nunca, y esto es algo que tenemos que hacer, man. Tienes que acordarte, all right. Ustedes, los hermanos y hermanas sinceras, man. Tenemos que acordarnos, porque ahorita no vamos a ir a pelear físicamente con estos diablos, you know. Eso tenemos que esperar al Señor, man. All right. So, I can keep you here. Yeah. Yeah. You got it. Eso tenemos que esperar al Señor para la venganza física, all right. Porque de eso se va a encargar Yahawashah y, you know, tenemos que esperarlo a él. All right. Pero, you know, tenemos que acordarnos que estos diablos, you know, ellos vienen con sonrisas, man. Ellos no vienen a decirte que ellos son el diablo, man. Estos, estos, you know, gringos, man. Estos llamados caucásicos, los que se andan llamando europeos y caucásicos. Los que andan llamando, los que se andan llamando blancos. Go ahead, Salah. I just want to make that point. Yeah. Y, y, sabes que, esas redombitas están en, está en el espíritu de ellos, que ellos nunca van a tener paz en tu corazón contigo. Yep. Nunca. Ni, nunca. Tienen un odio contra nosotros que es hasta que, hey, hasta que el señor se, se acabe de ellos, man, hasta que él los borre de este mundo. Y ellos no pueden ser justos. No están en el espíritu de ellos para ser justos. Yep. No está, ellos no pueden, ellos no pueden amarte. Es imposible. You know? Scootin' a little bit, bro. I think you're out the frame a little bit. Salahki, a little bit. So, voy a leer este libro en el, Salahk, voy a leer esto en el apocrypha, all right. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 12, versículo 12. 10, y volver hasta el 11, all right. Nunca confíes en tu enemigo, all right. Y nuestro enemigo número uno son los llamados blancos, man, los edomitas, all right. Ellos son los edomitas según la Biblia. Y eso lo sabemos según profecía, all right. Salmos. With that song, we're saying. Oh, yeah, yeah, yeah. Lo leímos en Salmos de, uh. 33. Yep, 83, yeah. Nunca confíes en tu, versículo 10, Eclesiástico 12 y 10. Es, nunca confíes en tu enemigo porque como el hierro se oxida, así es su maldad. Vamos a seguir leyendo. Aunque él se humille. Yeah, porque estos gringos, man, vienen bien humillados, man. Ellos vienen con una sonrisa, you know. Ellos, ellos, cuando tú miras en la tele, ellos, ellos, la imagen que ellos pintan de ellos mismos es, es alguien inocente. Que no hace nada malo. Oh, man, no. Ellos son, oh, man, no. Los gringos no son malos. No, man, ellos son, ellos son el diablo, man, all right. Ellos no son tontos. Esa es la cosa, all right. Ellos saben. Ellos son brujos, man, all right. Ellos se pintan como la imagen que ponen en tu mente desde nacimiento, you know, y también más los hermanos que, oh, man, cuando tú. Todos somos humanos. Todos somos humanos. Solo paz. Solo paz, man. Solo paz. Es lo que dicen estos gringos, man. Para que se desocueve. Porque tú, cuando tú, tú, a los latinos y a nosotros, man, los israelitas, man, a los negros latinos, a los negros latinos y nativos americanos, desde nuestra niñez, desde nuestro nacimiento, los enseñan que los gringos no son malos, man. Y eso es una mentira, man. Esos gringos son los peor que existen, all right. Lo peor, man. All right. Ellos son el impío, man. Ellos son los peores, man. All right. Ellos son el diablo, man. Y que ellos, ellos, los peor, nuestra propia gente, man, los ponen en nuestra mente que ellos no son malos. Eso no es verdad, you know. O ellos son, ellos se ponen como el inocente, como el que no hace nada malo. Pero ellos son los primordiales para tratar de matarlos a nosotros, man. Ellos enseñan eso con sus acciones. Yeah, man. ¿Quiénes son los que te esclavizaron, los gringos? ¿Quiénes son los que dan ampollas, que dan enfermedades, man? Que muere la gente. Los gringos. ¿Quién pone veneno en tus comidas, man? Los gringos. You know? Los llamados blancos, man. Los edomitas. ¿Quién crean? The, 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 um, what was it? The diseases? Who creates them? Yeah, ¿Quién crea? Shoot. Damn, man. ¿Quiénes somos que crean enfermedades para matarnos, man? Para, específicamente, para los, para los israelitas. Los gringos, man. I don't list a discloser. Lista. Remember when we made the list? Why we call you the devil? Yeah. Yeah, man. Y me acuerdo cuando estábamos, you know, a nuestro campamento aquí en Washington, man. You know, los hermanos, you know, en el group chat, you know. Hicimos, básicamente, una lista porque le llamamos a los edomitas el diablo. Hey, man. Hermanos estaban texteando cosas por, por casi horas, man. You know? Remember when we text each other for hours about why he saw the devil? You know? Yeah, man. Porque estos gringos, man. Let me keep reading Salak. Yeah, I want to read the scripture. Ecclesiástico 12 y 11. Aunque él se humilla y se agacha. Cuídate bien y cuídate de él. All right? Yeah. No pongas tu confianza en estos edomitas, man. Ellos esconden ese naturalmente, ese espíritu de un edomita, ellos la esconden. Yeah, yeah. If I could say. Porque ellos, no podemos acordar los hermanos que estos edomitas, man, son brujos, man. You know? Cuando tú miras la tele, ellos, ellos, y en las movies. ¿Quiénes son los héroes? You know? ¿Quiénes son las personas buenas en las movies, man? Ellos, ellos, en las movies, y ellos se pintan la imagen que son los santos, man. Y eso no es verdad, man. You know? A gran héroe. Yep. Let me get Job 9.24 real quick, just to make that point, because I'm speaking about how they paint themselves as the good guy. Let me get that. You said Job? You said Job? Yeah. Oh, no, no, wait. Salak, we're not going to get that real quick. Hold on. I gotta read this. Salak, yeah. 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 Se pintan como que si ellos son los buenos, pero ellos no son, man. Son el diablo, man. All right? Cuídate bien y cuídate de él. Este versículo 11, continuando. Y estarás con él como si hubieras limpiado un espejo y sabrás que su óxido no ha sido borrado por completo. Yeah. You know? Todavía vas a ver que ellos son, que estos edomitas, los llamados caucásicos, el hombre gringo, el hombre blanco, que así se llaman, así se ponen ellos. Ellos son malos, man. Hasta mira el nombre. Mira esto, man. You know? Porque ellos cuando hablan en secreto a los negros latinos y nativos americanos, ellos no los llaman, los llaman a todos, nosotros los llaman negros. All right? En primer lugar. You know? Maybe somos más claros, pero ellos todavía nos miran a nosotros todos como negros. Y mira, ¿por qué los llaman a nosotros negros, man? Y a ellos se llaman blancos. All right? Blanco quiere decir es algo bueno. ¿Por qué ellos se ponen esa imagen encima de ellos? Porque son brujos, man. You know? Y están aquí para engañarnos. All right? You got the next scripture. Pero yeah, como estábamos haciendo, como estábamos hablando, man, como leímos en Eclesiástico, man, you know, que hey, man, aunque ellos vienen humillados, man, ten cuidado de ellos, man, porque ellos son el diablo, man. Están aquí, ellos, man. Yeah, this is good. I'm going to make a piece of bread. Go ahead. All right. Ata Ezequiel. Yep. Libro de Ezequiel, capítulo 35, versículo 1. Yep. Vino a mi palabra del Señor, diciendo, a la palabra del Señor. Y solo, Salak, if I can say this real quick. Esto, vamos, estamos leyendo ahorita el juicio de los sedomitas. All right? Go ahead. Porque va a decir ser. ¿Verdad? Monte de ser. Salak, read it real quick. Hijo de hombre pone tu rostro hacia el monte de ser. Yep. Monte de ser. Ser. You know, y eso está hablando de los sedomitas, porque ahí es donde ellos vivían en los tiempos antiguos. All right? Go ahead. Y profetiza contra él. Yep. Entonces, esta profecía es para ustedes sedomitas, man. Los llamados blancos. Yeah. Cuando habla del Basra, I don't know how to say, I don't know if it says it differently in Spanish, but go ahead. Yeah, como las escrituras hablan del monte de Sion, que está hablando de la relación de Israel. Sí, porque cuando habla de, you know, en ciertos versículos, cuando habla del monte de Sion o, you know, Jerusalén, Salak, está hablando de los israelitas. Y aquí está hablando del monte de ser. Está hablando de los edomitas. Ya está hablando de los edomitas, los que se andan llamando gringos, los que se andan llamando blancos, Salak, go ahead, Salak. Hijo de hombre, pone tu rostro hacia el monte de ser y profetiza contra él. Y dile, y dile, así ha dicho el señor, y aquí yo estoy contra ti, oh monte de ser, y extenderé mi mano contra ti, y te convertir, oh Salak, um. Oh, Salak, let me convertirí. Oh, no, what, what verse are you in? Versículo, uh, verse 3. 35 and 3? Mm-hmm. Oh, uh, y así dile, así ha dicho el señor, que aquí estoy contra ti, oh monte de ser, y extenderé mi mano contra ti, y... All right. Este es el libro de Ezequiel, capítulo 35, versículo 1. Vino a mi palabra de Yaháhuá, Hashem Yahashai, diciendo, Yes, Salak, eso es la palabra del señor, ok? Y sí, este es el Antiguo Testamento, pero también tenemos que aprender de este versículo. Esto es profecía. Yeah, 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 yeah. Y esta es la razón, porque este es un mandamiento, right? Y tenemos que hablar de esto hasta hoy, right? Contra este, esto es de los mitos. All right. Versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el, hacia el monte de ser, y profetiza contra él. Dice, contra él, right? No contigo, contra ti. All right? Y dile, así ha dicho Yaháhuá al señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh monte de ser, y antes que sigamos, monte de ser, está hablando de ustedes, Edomitas. All right? Yeah. Está hablando del pueblo de Edom, man. All right? La nación de Edom, los llamados, los que, Salakia, los Edomitas que se andan llamando gringos, que se andan llamando europeos, los que se andan llamando caucásicos. Ustedes son los Edomitas. Y versículo 3, continuando en versículo 3. Oh monte de ser, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. Yeah, y esto, y los otros sabemos que está hablando de los Edomitas también, porque esto es similar cuando lees el libro de Abdias. All right? Porque cuando tú lees el libro de Abdias, está hablando de ustedes Edomitas, man. All right? Y monte de ser, esos son de ustedes Edomitas en los tiempos antiguos, vivían antes, man. All right? Y sabemos, por eso es que sabemos que está hablando de los Edomitas, man. Versículo 4. A tus ciudades asolaré, y a tus, a tus serás, y tú serás asolados. Y sabrás que yo soy el Señor. Yeah, so tú vas a ser exterminado. Así es, you know, así es. Van a ser borrados de esta tierra, man. Y dice el Señor. Can you give me that again? Yeah, which verse? What you just read, bro. Verse 3, or verse 4? What you just read, exactly. Oh, y dice que a 35 y 4. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy el Señor. Yeah, dice el Señor, Yahawo. Él dice el Señor, Yahawo. No, 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 no era de mis palabras, no era de este hermano's palabras, era de las palabras del Señor Yahawo. Yep. Ba'ashim, Yahawo, Shab. All right. Can. Versículo 5. Y hablamos de todas estas cosas horribles que tú hiciste contra la nación de Israel. ¿Qué más tenemos que decir? Yep. Las escrituras hablan más. Yep, yep. Hablan de todo que tú diablos hiciste contra nuestros... Nuestro pueblo, man. Nuestro pueblo, man. Nuestra nación. Continuando, en el tiempo de su aflicción, en el tiempo de extremadamente malo, en el tiempo extremadamente malo, Salakia. Por tanto, vivo yo, dice Yahawo el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te persiguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te persiguirá. Y convertiré al monte en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos. En tus gollados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a la espada. Yeah, y este es justo, man. Y el hermano leo ese versículo en... ¿Qué es eso? Tesalonicenses. Yeah, exactly. Y que, dice que es justo que estamos haciendo. Porque tú sientes estas cosas horribles y extremos que tú sientes contra la nación de Israel. Vamos a hacer la igual cosa contra ti. Y va a ser más peor. Yeah, yeah, yeah. No, I'll finish it off verse 9. Oh, I wanted to get that revelation. See the lead in the captivity. Can you get that? Just finish it off verse 9. Then they can get it. Yep. Ezequiel 23, Salakia. Ezequiel 20, no. Salakia. Ezequiel 35 y 9. Y pondré... Y te pondré... el asolamiento perpetuo y tus ciudades nunca más se restauran y sabéis que yo soy el señor ya eso es lo que digo ustedes van a saber que él es el señor Yahawo si alguno lleva en captividad y quien nos llevó a nosotros en cautividad quien estas naciones Salmos leímos en Salmos 83 creo que es un poco este es Isaías capítulo 14 versículo 21 preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres para ustedes que dicen ustedes gringos que andan diciendo eso no fue yo eso fueron mis padres mis ancestros Isaías 14 21 preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra ni llenen de ciudades la faz del mundo ahora vamos a leer esto en revelaciones porque esto fue esto es profecía en el libro de Isaías y esta es profecía en el libro de Apocalipsis go ahead bro go ahead bro número uno para matar a la espada entonces que van a morir a la espada aquí está la paciencia y la fe de los santos esa es la paciencia y la fe de los santos nuestra fe está que va a regresar a rescatarlos y que va a pagar y va a tener venganza sobre nuestros enemigos va a empezar con nuestro señor y va a tener la venganza sobre estos sobre estos diablos por todas las cosas que los han hecho nosotros van a pagar esta es la paciencia y la fe de los santos y los elegidos van a ser esa espada exactamente los 144 mil la casa de David los escogidos van a que Dios nos permita que seamos parte de ese número y ustedes hermanos sinceros haciendo ese trabajo vamos a vamos a poder tener venganza sobre nuestros enemigos empezando con con y la orden apropiada nuestra fe está en estas escrituras y nuestra fe es que es que viene pronto y va a tener venganza sobre nuestros enemigos por los que los han hecho queremos dar toda la gloria toda la honra y toda la alabanzas a y la los que les enseñaron la verdad de las escrituras man alright y